Bienvenidos al módulo 2 de este MOOC, de este curso, en el que vamos a hablar de la estructura y funcionamiento del sistema político institucional. En esta primera lección haremos una pequeña introducción al mismo. Mi nombre es Joaquín Sarrín Esteve y soy profesor de Derecho Administrativo en el Departamento de Derecho Administrativo Procesal de la Universidad de Valencia. Bien, para hacer referencia al sistema político institucional es muy importante tener en cuenta por un lado el sistema interno político institucional y por otro lado el sistema externo internacional. Dentro del sistema interno es esencial que como ciudadanos conozcamos las estructuras políticas institucionales del Estado estatales en el que vivimos España. Para eso es esencial conocer qué es el Estado. El concepto de Estado es un concepto muy antiguo y que se utilizó en muchas ocasiones para hacer referencia a lo que estaba, al Estado de algo, pero que políticamente empezó a ser utilizado por Santo Tomás de Aquino, pero fue Maquiavelo quien en 1513 en la obra del Príncipe definió de una forma muy concreta y que ha triunfado la concepción del Estado o la utilización de la palabra Estado para referirse a las estructuras de poder, a las formas de poder que permanecen a lo largo del tiempo. Respecto a los Estados siempre se ha dicho que existen tres elementos esenciales. Por un lado el pueblo, por otro lado el territorio y por otro lado la soberanía. Sin estos tres elementos no puede existir el Estado. El pueblo no hay que confundirlo con la población, que son el conjunto de personas que viven en el Estado. Con pueblo nos hacemos referencia a la comunidad política, a la comunidad política, el conjunto de ciudadanos que ejercen, que tienen la participación política. Este sentido de pueblo es el mismo que se utiliza habitualmente hoy con el término nación. Lo que pasa es que la nación originalmente tenía una concepción cultural porque se utilizaba en las universidades medievales para hacer referencia a los grupos de estudiantes que estudiaban juntos o se ponían juntos porque compartían una procedencia común, una lengua común. Posteriormente en las revoluciones burguesas se utilizó también el término nación con un sentido de comunidad política equivalente al de pueblo. El segundo elemento esencial del Estado es el territorio, la superficie en la cual el Estado ejerce su poder, territorio terrestre y marítimo. Y en tercer lugar la soberanía. La soberanía es entendida como el poder, que desde el punto de vista interno es supremo y que desde el punto de vista externo en las relaciones internacionales implica independencia por parte del Estado frente a otros, frente a potencias extranjeras. La soberanía es una concepción que inventó Bodino para legitimar el poder del monarca, frente sobre todo a la religión y a la iglesia y que en las revoluciones burguesas lo que hicimos fue aprovechar el concepto de soberanía pero cambiar su titular para pasárselo al pueblo, el titular actual de la soberanía. El Estado español no deja de ser un Estado y estudiaremos cómo funcionan esas estructuras político-estatales españolas en la lección 2. Junto a eso será necesario también analizar o estudiar cómo ha sido la lucha por los derechos por parte de los ciudadanos a través de las declaraciones de derechos, cosa que veremos en la lección 3. Junto al sistema interno político-institucional es esencial también conocer el sistema internacional en el que nos movemos. El Estado español en el ejército de soberanía forma parte de organizaciones internacionales. Existen dos tipos de organizaciones internacionales, organizaciones internacionales de cooperación que buscan ciertos objetivos y organizaciones internacionales de integración que implican la integración de sus miembros. El ejemplo más extremo sería la Unión de Estados o Confederación que históricamente ha existido. Nosotros lo que vamos a estudiar son las organizaciones internacionales más relevantes en las que participa España, aunque hay muchas. Por un lado veremos Naciones Unidas, que es una relación internacional de cooperación muy importante. Por otro lado veremos el Consejo de Europa también, que es una relación internacional también de cooperación relevante, en la lección 5. Y veremos por último la Unión Europea, que es una relación internacional de integración en la última lección, en la lección 6. Como conclusión podemos establecer que el Estado tiene tres elementos esenciales, el pueblo, el territorio y la soberanía. Puede haber pueblos que no tengan aún Estado, porque aún les falta alguno de los elementos, como lo fue el pueblo judío tradicionalmente hasta que consiguió la estructura estatal del Estado de Israel, como lo es actualmente Palestina, que está evolucionando hacia la consecución de su soberanía, pero se necesitan los tres elementos. Estos tres elementos en que se manifiestan en que el pueblo, los ciudadanos, han luchado tradicionalmente por sus derechos, y esto lo veremos en las declaraciones de derechos, y por otro lado la soberanía del Estado se manifiesta no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo a la hora de cooperar en organizaciones internacionales. Muchas gracias por vuestra atención.